En la ciudad de Rüsselheim, en el estado alemán de Hessen, se encuentra el segundo más antiguo fabricante alemán de automóviles. Hace más de 100 años eran autos de series limitadas. Hoy salen de la planta de Opel hasta 180.000 autos cada año. En las instalaciones de la fábrica, entre los pabellones de ensamblaje se encuentra la colección Opel Classic. 140 vehículos son expuestos aquí y mantenidos listos para circular. La historia de Adam Opel AG comienza mucho antes de la invención del automóvil. Opel hoy es el día de un gran fabricante de automóviles, pero su historia comenzó hace 150 años, a mediados de 1860, con la fabricación de máquinas de coser. En un antiguo establo, Adam Opel comenzó a fabricar sus máquinas de coser. Pronto tiene su propia fábrica que también produce bicicletas. Para sus hijos, el siguiente paso fue producir el primer automóvil con el nombre Opel. Para una marca es muy importante también mostrar tradición. Y Opel tiene una tradición muy larga, porque comenzamos en 1899. El sistema de auto motorizado patentado por Friedrich Lutzmann es en 1899 el primer auto desarrollado por la casa Opel. El vehículo con tracción trasera desarrolla hasta 3 caballos y medio de fuerza y alcanza los 20 kilómetros por hora. Hasta 1901 se fabrican 65 Lutzmanns. Demasiado poco. Luego de apenas 3 años, Opel detiene la producción. Para la distinguida clientela, el carro motorizado se parece demasiado a un coche tirado por caballos. El fabricante demora 25 años en desarrollar un nuevo automóvil. Recién a mediados de los años 20 se puede presentar un auto moderno. El Opel 4. 12 caballos de fuerza, conocido como la rana, porque solo está disponible en color verde. Opel invirtió un millón de marcos en su desarrollo. Este es el primer automóvil de un fabricante alemán que se fabricó en una faja de producción. Los dorados años 20 hacen volar las ventas de la rana. En 7 años se fabrican alrededor de 120.000 unidades. La rana era un vehículo con el que uno podía irse de viaje solo. Yo diría que relativamente fácil de cuidar. No se necesitaba de un chofer como con los otros automóviles más grandes. La rana no es un auto para la nobleza. Es un auto para los nuevos ricos. Un empleado normal tiene que invertir el sueldo completo de 4 años de trabajo para poder pagar los 4.500 marcos que cuesta. Sin embargo, con el 4-12, Opel se convierte en el primer fabricante de automóviles más grande de Alemania. Un motor accesible y una mecánica sencilla hace que la rana se diferencie de sus competidores. El motor de un litro y cuatro cilindros desarrolla los 60 kilómetros por hora. Las ranas de las siguientes generaciones son más potentes. El motor más potente tiene 20 caballos de fuerza bajo el capó. La rana simboliza perfectamente el espíritu innovador de la marca. A pesar de eso, al terminar la década del 20, Opel se enfrenta a la bancarrota. El consorcio americano General Motors interviene durante la crisis económica mundial y en 1931 asumió el control de Opel. Eso es algo que en ese momento tuvo mucho sentido para que la marca Opel sobreviva, para que Opel pueda seguir innovando. Todo eso fue posible gracias a General Motors. En ese entonces fue algo bueno que sucediera. Los primeros autos luego de la absorción son el Opel de 1.2 y el de 1.8 litros. Hasta entonces, cada auto tenía un chasis con estructura de escalera. Uno de verdad tiene que imaginarse una escalera colocada horizontalmente. Allí se le atornilla en la carrocería, se le ponen el motor y los ejes. Y entonces uno pensaba que también tenía que ser más ligero. Una verdadera sensación en el desarrollo técnico del automóvil. La carrocería monocasco, por primera vez en la faja de producción de Opel. El Opel Olympia, con un motor de 1.3 litros, fue todo un éxito. Modernos métodos de fabricación, construcción innovadora. En 1935 llega al mercado el Opel Olympia con un precio de 2.500 marcos. El nombre hace referencia a los Juegos Olímpicos de 1936. Por un lado es muy importante para la marca Opel porque es el primer auto de la empresa con una carrocería monocasco. Y en segundo lugar, uno puede también decir con seguridad porque después de la guerra se volvió a fabricar para una nueva generación de conductores. Cerca del 47% de las instalaciones de la fábrica fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. Opel demora dos años en volver a reiniciar la producción. El remodelado Olympia ayuda a darle nuevos bríos a la empresa. A pesar de la escasez de materias primas, 26.000 unidades son fabricadas poco después del fin de la guerra. Uno piensa que cuando uno conducía un convertible, la gente lo encontraba tan elegante como hoy en día. Claro que en ese entonces también era elegante, pero no era algo vital. En realidad se quería ahorrar dinero porque las chapas eran tan caras y si un auto tenía un techo metálico, entonces costaba mucho más. En 1948, el Olympia cuesta 6.785 marcos. Con 735.000 unidades vendidas y una cuota de mercado del 18%, Opel es junto a Volkswagen el fabricante más exitoso de la posguerra. Eso duró hasta 1956 hasta que se fabricó el Opel número 2 millones y estuvo completamente listo. Obviamente uno estaba muy orgulloso de eso. El Opel número 2 millones es un capitán. Y hubo tanta alegría, se estaba tan orgulloso del número de autos producidos y por eso el auto fue dorado. En todos los lugares donde se pudo, adentro, afuera, alrededor, es oro puro. 24 kilates hacen brillar a esta pieza única. Dos millones de Opel. Ningún otro fabricante había producido tantos autos hasta ese entonces. La motorización se lleva a cabo a una increíble velocidad, de forma paralela a las mejoras económicas de la República Federal de Alemania. A inicios de los años 60, el capitán sigue siendo querido, pero ha envejecido. La solución, el nombre permanece, pero a partir de 1964 es un auto completamente diferente. 50, 70, 100. Un camión de carga. Aquí está el auto desconocido, con un nombre muy conocido por todos, capitán. En la época de la posguerra se consideraba sensato volver a las viejas virtudes, a los viejos nombres. Nuevamente se nombró a los autos de esta gama, autos grandes, de lujo, con los nombres capitán, admiral y diplomat. Para decirlo corto, CAD. El capitán es el más pequeño de esta serie. A primera vista no hay muchas diferencias. Los tres modelos de la gama superior comparten la misma carrocería. Es el equipamiento de los modelos lo que los diferencia. Con ventanillas eléctricas, recubrimiento en madera y un motor V8, el diplomat es el modelo top. Sin embargo, el más exitoso fue el Admiral. Casi 56.000 unidades salieron de la fábrica. Tres modelos de gama superior al mismo tiempo. Algo insólito, pero no lo más insólito de Opel. Ningún otro fabricante ha cambiado con tanta frecuencia su seña de identidad. Por lo menos nueve veces. Seguramente cambiar la marca de identidad con tanta frecuencia no sea lo más elegante, pero así ha sido en la historia. La historia de los de Rüsselheim atrae anualmente a unos 60.000 visitantes. Luego de una visita guiada por la fábrica, se puede acceder a la colección. Lo que más llama la atención, el Opel Cadet. La nueva línea de modelo se comienza a fabricar en Bochum en 1962. Unos 650 ejemplares en tres años demuestran la importancia de Opel en el mercado alemán. El Cadet muestra que hay mucha gente que lo condujo o que se conocía a alguien que en esa época tenía este auto. Algunos dirán, oye, es un auto malísimo. Mi profesor de matemáticas tenía uno, pero eso depende siempre cómo es que uno entró en contacto con él. El encargo de la producción llegó desde la central en Estados Unidos. General Motors quiere el perfecto anti-Voxwagen. Su desarrollo demoró cinco años. El nombre también fue pulido para que suene marinero, pero no demasiado grande. Incluso hoy en día, alguien que ocupa un puesto importante es un capitán. Un almirante ocupa un puesto más alto y un diplomático es alguien más importante aún. Entonces, alguien dijo, el auto más pequeño puede ser un cadete, porque a partir de allí crecerá. El pequeño Opel puede comprarse por 5.075 marcos. Una pelea encarnizada, pues en 1962 el Volkswagen Scarabajo cuesta 5.000 marcos. En aquel tiempo había fabricantes de autos grandes, pero el auto para el pueblo fue en realidad un cadete. No tengo que explicarlo demasiado. El cadete habla por sí mismo. Para decirlo más corto, ok, pero de verdad, el cadete L está ok, con L de lujo. Elegante, ¿no? Muchísimos extras. Lo han hecho bastante bien y quieren hacerlo más grande aún. El Caravan 1000. Sí, eso queda bien. Por favor, ocupen sus asientos para la excursión familiar. Ah, pero usted todavía tiene una familia pequeña. Entonces la cosa está clara y además elegante, el Opel Cadet Coupé. Sí, era compacto, pero tenía además mucho espacio por dentro. Era fácil de reparar. Era muy confiable. Si uno abre ahora la capota, se pierde uno allí dentro. Un motor completamente nuevo con 48 caballos de fuerza pone al cadete en la delantera. Era muy importante que tuviera tracción trasera porque eso le daba un buen comportamiento en carretera. Y hoy, si alguien conduce un auto como ese, puede volver a sentir que para su época, el Cadet era una muy buena apuesta. El Opel Cadet fue un éxito permanente. A lo largo de 29 años y cinco generaciones, se fabricaron en total 12.400.000 unidades. El Cadet D fue el primero con tracción trasera y el más exitoso de todos. En 1991, el Opel Cadet se convirtió en el Opel Astra. No es que fuera mucho más barato, pero claro, con el tiempo también mejoraron los sueldos. De esta forma, cada vez más gente podía permitirse un auto. Como por ejemplo, el Manta. En 1970, el Coupé Deportivo se orienta más en la dirección de los Pony Cars americanos. Más grande que un Cadet y más deportivo. El Manta está hecho pensando en aquellos que encuentran aburridos los autos normales. Para gente que quería mostrar que quieren algo más deportivo. Habían deportivos ingleses, pero no estaban considerados como confiables. Luego quizás también estaban los autos franceses, pero eran demasiado suaves y además eran caros. Luego estaban también los fabricantes premium. Y en medio de todo eso, uno tenía que decidirse, aunque al final era la billetera la que tenía la última palabra. El Manta, con 90 caballos de fuerza, costaba 8.500 marcos. Para ello, el fabricante ofrece un rendimiento deportivo. Les presentamos las nuevas características de su conducción, que para un auto de la gama media, un auto a este precio es algo extraordinario de valorar. Déjense llevar rápida y extraordinariamente por todas estas condiciones inimaginables. Su comportamiento en las curvas es neutral. Antes se tenía la opción de elegir entre la Ascona y el Manta. En principio se trataba del mismo auto. El chasis, la motorización, todo era igual. Solo que uno tenía una carrocería más deportiva, que en este caso era el Manta. Y la gente que tenía familia, pero que no quería renunciar a la deportividad, compraban el Manta. Egon tiene un nuevo auto. Hanelore quedará fascinada, pero hay algo raro. El Manta tiene espacio para 5, incluyendo el equipaje. Y todos quieren ir en él. Pobre Egon. El Manta es un éxito de ventas. En su primer año se venden 56.000 unidades. Para la variante Swinger, el equipamiento es completísimo. Viene de serie y con volante deportivo, aros deportivos y un parabrisas trasero calefactable. Probablemente hoy en día ya no se le llamaría Swinger, pero en ese entonces se quería resaltar la ligereza de estos autos. Era alegre, algo que iba en el sentido de la alegría del conductor. Al llegar la crisis del petróleo, el Manta sufre una reducción en su potencia. El motor más potente solo debe desarrollar 90 caballos de fuerza y ya no 105. Aquí tenemos el Manta A de 1975. Luego, un par de años después, llegó el Manta B. Como ven, tiene formas mucho más redondeadas. Aquí también se puede ver la influencia de su época, el diseño tipo botella de Coca-Cola y esas cosas, como si tuviera un bamoleo de caderas. Y aquí se hizo un poco más sobrio, pero también más grande. El Manta tenía que crecer. Opel Manta, la prueba convincente de la dinámica y la casta para el temperamento y la potencia, para la comodidad y el rendimiento. Una visión emocionante, con un precio atractivo. Opel Manta, una hermosa forma de disfrutar de la noche. Uno sabe que muchos jóvenes lo conducían, que causaban alboroto con él, que los tuneaban, que los habían pintado en colores increíbles. El motivo, en ese entonces, era que estos vehículos eran muy confiables y que eran muy baratos de adquirir. El modelo de entrada fue para muchos también la entrada en el automovilismo. El Manta demuestra su confiabilidad en los circuitos de carrera y en los rallies. Recién en 1968, Opel vuelve a competir y puede contabilizar con regularidad, campeonatos europeos y victorias en series. La era del automovilismo comenzó mucho antes. En 1928, Fritz von Opel desarrolló el primer autocohete del mundo. El RAG-2 desarrolló una potencia que era digna de admiración. Y en esa época, en 1928, en el circuito Abus de Berlín, alcanzó los 238 kilómetros por hora. 23 de mayo de 1928, 10 y 40 de la mañana. Los ingenieros encienden por primera vez el RAG-2 para su carrera. 24 cohetes cargados con 120 kilos de explosivos, impulsan en cuestión de segundos a Fritz von Opel sobre la pista de carreras. ¿Cómo se siente una persona cuando se sienta allí? ¿No puede girar? Los cohetes no pueden apagarse, sino que tienen que consumirse. Para frenar solo pueden usarse las ruedas traseras. No había la posibilidad de frenar con las ruedas delanteras. Bueno, y luego quizás en algún momento se acababa la pista de carreras. Así que, en verdad, tuvo mucha suerte. El RAG es un superdeportivo que más bien recuerda a una caja de jabones. Claro, uno tiene que recordar que en esa época no se tenían los suficientes conocimientos técnicos de la construcción de automóviles. La respuesta en un túnel de viento a altas velocidades. Eso no había en esa época. Así que simplemente pensaron, vamos a ponerle un par de alas aquí porque seguramente que con la velocidad puede que el auto comience a elevarse. Así que pusieron un par de alas y las orientaron hacia abajo para que el auto siga en el suelo. Pero lo que no sabían, y tampoco podían saberlo en esa época, básicamente porque antes no habían tantos aviones, era que el aire también fluye por debajo y que de esta forma genera fuerza ascensional. El cohete de 5 metros de largo tiene una envergadura de 3 metros 60 y pesa exactamente 560 kilos, incluyendo los 24 cohetes. De alguna forma había que encenderlo y eso tenía que hacerse desde adentro. El conductor tenía que hacerlo porque si se quería encender una cosa como esta desde afuera, no se hizo suficientemente rápido para encender la segunda fase. Así que adentro tenía que tener un pedal con el que se pudieran activar las diferentes fases. Después de poco menos de 8 segundos, el RAC-2 alcanza los 100 kilómetros por hora. Se envía una corriente eléctrica a los cartuchos de explosivos. Eso es lo que son. Luego explotan y todo comienza. De esta forma el proceso del encendido se retrasa un foco, pero cuando ya está funcionando, es ininterrumpido y luego de 20 o 30 segundos todo se ha consumido y se ha alcanzado el récord. Repentino o un placer demasiado corto, pero de igual forma la gente estaba orgullosa de haberlo logrado. El RAC-2 es el autocohete más rápido de los años 20 y 30. Recién en los años 70 se vuelven a romper récords a bordo de este tipo de autos, pero para entonces, Opel va tras otros títulos y otros campeonatos. Este es el Ascona A de 1974. Con este auto, Walter Rohl y Johan Berger ganaron el campeonato europeo. ¿Cómo se siente Walter Rohl como campeón europeo de rally? Me siento exactamente igual que antes, normal. Me alegro del triunfo, pero era claro que en algún momento un alemán iba a estar nuevamente allí. Señor Berger, ¿el título de campeón de rally otorgará algún reconocimiento especial en la escena internacional? Creo que Walter Rohl será más conocido por la forma como maneja que por ser campeón europeo. En 1973, Opel convierte al joven Walter Rohl en piloto oficial. Apenas un año después, el campeón europeo con un Opel Ascona, que pesa apenas 900 kilos, da pruebas de la robustez del auto de serie. La fuerza del auto está en su concepto extremadamente maduro. Ha sido un auto muy fácil de conducir. A veces en el automovilismo se dice que el auto tiene que ser puntero y con el volante a la izquierda. Hay que saber siempre lo que pasa en el auto. El motor de 2 litros desarrolla hasta 206 caballos de fuerza y tiene una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Aquí se modificaron un par de cosas porque había que especializarse. Por ejemplo, se puede ver que la jaula antivuelcos detrás mío ofrece seguridad al conductor. Aquí se pueden ver los cinturones de seguridad especiales. Luego tenemos una cosa muy interesante con el freno de mano. Si quiero agarrarlo rápidamente, puedo hacerlo mucho mejor aquí que allí. Luego, aquí tenemos una caja de fusibles. Si sucede algo, no tengo que detenerme, perder tiempo, abrir la capota. Entonces aprieto aquí y el fusible está reparado. Walter Rol tenía que confiar ciegamente en las indicaciones de Johan Berger y fue de tal forma así que decía ¡Rápido! ¡Limpia parabrisas! Entonces Johan Berger simplemente presionaba este botón con el pie. Ahora lo haré yo. ¡Atención! Así es como se activaba el limpiaparabrisas. Rol y Berger ganan en 1974 el Rally de la Acrópolis de Atenas. Rol es el primer alemán en lograrlo. No importa dónde se presentara, siempre había muchos aficionados allí. Ellos sabían qué auto manejaba. Es el auto ganador de 1974. Y aún hoy hay muchas emociones al respecto. A veces pienso que, personalmente, los autos históricos me despiertan más emociones que los modelos nuevos. El Rol ascona no es el único auto ganador en la colección de Opel. Este es el llamado ITC Calibra del año 1996, con el que Manuel Reuter ganó ese año el Campeonato Internacional de Turismos y que seguramente ha sido uno de los mayores éxitos de Opel Motorsport en los últimos años. El auto llegó al museo directamente desde el circuito de carreras y se mantendrá en condiciones de circular, aunque con restricciones. Tenemos que volver a restaurar la electrónica, porque antes solo se encendía cuando ingenieros especializados lo conectaban a una laptop, incluso en la fase de calentamiento. El tren de conducción, el control del motor, los frenos, la refrigeración... Todas estas cosas están conectadas unas con otras. Era tanto que luego había que desequipar los autos. Esto es con seguridad lo máximo que se puede hacer tecnológicamente. Buscar bajo la capota del Calibra de serie es una tarea en vano. El auto ha sido adaptado al reglamento y construido especialmente para el Campeonato de Turismos. Se puede ver que el motor ha sido colocado muy atrás simplemente para lograr la mejor distribución del peso posible. Siempre se intenta que el peso esté lo más cerca posible a los ejes, mejor dicho, acomodarlo entre los ejes. Así que hay que colocar el motor lo más atrás posible. Es un motor de dos litros y medio, seis cilindros y hasta 500 caballos de fuerza con un nivel de revoluciones entre las 11.000 y las 12.000. Fue un concepto de altas revoluciones. El Campeonato de 1996 es el capítulo más exitoso en la historia de Opel. El Campeonato Internacional de Turismo solo se corrió durante dos años. Cada vez más fabricantes se retiran. La carrera armamentista es demasiado cara. Costos por más de 100 millones de marcos también es demasiado para Opel. Es el último gran año de Opel en las carreras de turismos. Fue genial. Les gustaba a todos porque naturalmente, en el automovilismo, los pilotos siempre intentan ir al límite de lo humanamente posible. Cada vuelta es controlada y siempre se quiere ir más y más rápido. Y cada vez se utiliza más tecnología para forzar el tema un poco más. Los pilotos de carrera no tienen problemas con eso porque al final se trata de medios que los ayudan a ser más rápidos. Eso les parecía increíble. Posibilidades técnicas de lograr la victoria y el éxito en el automovilismo y que les ayudan a ocupar un lugar en la colección. Casi que se despiertan los recuerdos. Cuando uno ve a la gente ir en un Opel, sientes como un brillo en los ojos. Todos saben que mi familia también tuvo algo que ver o alguien en el vecindario o algún profesor en la escuela o cosas así. Desde ganadores de las carreras, modelos exitosos como el Manta y el Cadet, hasta el primer auto que se produjo en serie. 140 piezas de exposición de los más de 100 años de historia de Opel se pueden encontrar de la colección clásica en Rusterheim. Son las leyendas de la cultura del automóvil. ¡Suscríbete al canal!